¿Qué tal? ¿Cómo está mi amigo? Saluda Gerardo Treviño, tu coach de ajedrez en el super equipo Troyano Sudem, equipo representativo de ajedrez. Y el día de hoy vamos a revisar el tema del valor de las piezas. Este video es para alumnos que están en el nivel básico, por abajo de 1600 puntos de rating y que ya conocen las reglas, que ya saben cómo se mueven las piezas y cuál es el objetivo del juego. Muy bien, vamos a empezar. De las piezas que recibimos al inicio del juego, el rey es la más valiosa, ya lo sabemos, si perdemos el rey perdemos el juego, por lo tanto su valoración es infinita. Después de ahí vamos a ver de los más sencillos o los de menos valor hacia arriba. La unidad o un punto lo tienen los peones. El peón es una pieza que ya sabemos que se mueve de cuadrito a cuadrito, limitado en sus movimientos, por lo tanto la unidad o el punto es el de referencia, es el punto de referencia para las demás piezas. Y ahí le siguen alfiles y caballos que tienen más o menos el mismo valor. Tres puntos para el caballo y tres puntos para el alfile. Esto es, tres peones equivalen a un alfile o un caballo. Y un caballo y alfile son equivalentes. Le siguen las torres que valen cinco puntos y por último la reina que combina el movimiento de alfile y torre, por lo tanto es la pieza más poderosa en cuanto a movilidad y que vale nueve puntos. Este es la valoración inicial estándar. Después de ahí sigue ver cómo una pieza puede ganar o perder valor. Vamos a decir que hay cuatro aspectos fundamentales que determinan el valor de la pieza. Y ahorita lo vamos a revisar uno a uno. El primero de ellos es la posición. No es lo mismo una pieza en el centro del tablero que en un extremo o en una esquina. Por ejemplo, una pieza de las que más valor pierde cuando están en los extremos es el caballo. Un caballo en la esquina, el tablero solo domina dos casillas, mientras en el centro domina ocho. Pues puedes ver de ahí que la posición del caballo es mucho mejor central. Y en general cualquier pieza. El rey, la reina, un peón central es más valioso que un peón lateral, por lo menos en ciertas fases del juego. La segunda propiedad o la segunda cualidad de las piezas es la movilidad. No es lo mismo tener una pieza en el centro pero bloqueada o con peones que te estorban para tu movilidad, como es en este caso, a tener una pieza bien colocada y con excelente movilidad. La movilidad es una cualidad muy deseable en cualquier pieza. Número tres es la estabilidad. Una pieza que está bien colocada, que tiene buena movilidad y que además tiene estabilidad, como es en este caso. Imagínate, no hay muchas formas de eliminar una pieza que está colocada en la casilla de cinco, porque no hay peones que lo puedan atacar y si la cambias siempre viene otra pieza de reemplazo. Ah, este otro ejemplo, donde sí tienes la pieza en la misma posición, con buena movilidad, pero con un simple F6 te la expulsan de esa brillante casilla. Por último, viene el rol que está jugando esa pieza en la batalla que estás siguiendo en ese momento. Los roles pueden ser defensivo, ofensivo o mixto. El rol deseable es un rol mixto. Cuando tu pieza está a la vez defendiendo y atacando, ese es lo principal. Después le sigue el rol de ataque. Si está atacando es una pieza muy valiosa para ti y el tercero es un rol de defensa. Pudiera ser que tu pieza esté muy bien colocada, sea estable, tenga movilidad, pero que no esté desempeñando ningún rol porque la partida se está desarrollando en otro sector del tablero. Entonces ahí pierde mucho valor la pieza también. Puede ser que no te sirva para nada y que no te sirva en ningún rol en la partida. Esto es muy valioso y para tomarse en cuenta, cuando no tienes un plan concreto o cuando no tienes nada, objetivos concretos de ataque, sencillamente busca restarle valor a las piezas del oponente y darle valor a las propias. Conforme vas ganando terreno en este sentido, se te van presentando más oportunidades. Espero que hayas disfrutado este video. Espero que te haya sido de utilidad y que te haya sido un tema.